Me parece que tenemos una sorpresa, una visita en el Día de la Patria, me parece que el habitual conductor de este programa es el señor Aldo Emilio Guizardi, nos está escuchando, Lagarto, buen día. Hola, buen día, Doc, buen día a todas las muchachadas ahí en la mesa. Estamos aquí el 25 de mayo, pero es lluvioso aquí en Puerto Rico, así que estamos escondidos, metidos adentro del Rockefeller Center, que son las imágenes que ustedes van a ver ahora. No sé cómo me están recibiendo, adelante. Bastante bien, bastante bien, Lagu, vamos a hacer la primera pruebita para ver si podemos luego continuar con todas las imágenes que tenés para mostrarnos desde allá. Bueno, perfecto, intentaremos entonces mostrarles algo de lo que estamos viviendo acá en Nueva York. En este mismo lugar, hace horas nada más, acaba de actuar el refe de Pitbull y se llevaron recién todos los equipamientos y están armando los lugares, por eso que no nos permiten instalar cuestiones técnicas y además está cayendo una llovizna que moja mucho. Esto es lo que ven ustedes. Esta hora es el patio central del Rockefeller Center, que en invierno se transforma en una pista de patinaje. Como verán, hay algunos turistas sacando fotos a esta hora aquí y mucha gente tomando el café porque tenemos una hora menos que en la República Argentina. ¿Me escucharon? ¿Ustedes vieron? Perfectamente, Lagu, escuchamos todo. Lagu, ¿y cuánto sale el café ahí en el Rockefeller Center? Acá hay una cadena como la que hay allá en Córdoba, vale 3,50 el capuchino doble, es bastante grande, tiene casi medio litro, pero 3 dólares con 50, por lo tanto son casi 20, ¿no? Está bien. Y el clima, vemos que está un poquito lluvioso, nos decías cómo ha estado estos días y cuál sería el pronóstico para los próximos días, porque se lo ve bastante oscurito. Bueno, está oscuro, ha tenido ayer a la mañana ha llovido, justo a la hora del programa nosotros nos habíamos preparado aquí afuera, se largó un chaparrón bárbaro, así que tuvimos que salir corriendo. Bueno, después salió el sol, estuvo fresco, la temperatura es muy agradable, 19, 20 grados, por ahí llovizna, por ahí sale el sol, el pronóstico para mañana dice que va a estar muy lindo, sábado, domingo y lunes pronostica el sol, pero bueno, veremos, de todas maneras está ideal para caminar, para pasear. Bueno, estuve recién ahí dos mensajes para usted, en la quinta avenida I-59, los muchachos tienen todo preparado para el curso que vas a venir a hacer dentro de 10 días, así que está todo reservado. Bueno, y usted ya estuvo por ahí, ¿no? Usted ya estuvo por ahí. Lagi, usted ya estuvo por ahí, digo. Sí, sí, yo ya estuve haciendo el mismo curso que va a hacer usted la semana que viene, por lo tanto se lo recomiendo, es muy interesante, es muy placentero y se aprende mucho. Se lo ve, se lo ve, se lo ve muy contento. Sí, deje pagada por lo menos la inscripción, así vamos nosotros también, Lagi. Bueno, pueden venir, pueden venir el año que viene, está realmente bajo. Bueno, les cuento. Listo, Lagi, muchas gracias. ¿Me estás escuchando? Sí, 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 lo escucho, simplemente un dato en el otro. Comer en el oro sale lo mismo que comer en el oro bajo. ¿Sí? ¿Sí? Lagi, quería preguntarte cómo es el, si has podido palpar en estos días, cómo es el clima político allí en Estados Unidos, teniendo en cuenta que en algunos meses nada más, viene la elección para el recambio presidencial. ¿Cómo lo están viviendo los muchachos ahí en Nueva York? Bueno, acá en Nueva York, con total y absoluta indiferencia. Vos sabés que esto es una ciudad evidentemente turística. Lo que sí se puede ver en los noticieros, hay una información, pero te diría que comparado con lo nuestro es absolutamente nada, nada, nada. Ah, Lagi, pasaste por... Ayer el alcalde Bloomberg de Nueva York inauguró la que se llama la temporada de verano, un poco anticipada, inauguró la playa de Rukin, y me parece que con eso fue el acto político, ese fue el acto político más importante del día de ayer, porque comienzan hoy todas las ofertas, el lunes es el Memorial Day, y se están preparando para esta fiesta y me parece que la elección es nada de clima. Bueno, Lagi, si pasaste por la zona de Broadway y de los teatros, sacá muchas fotos y traernos mucha información linda de esa ciudad maravillosa. Bueno, acabo de cansear la entrada. ¿Cuánto cuesta la entrada? El día jueves para mañana a la tarde, para ver Evita con Ricky Martin, porque la tenía para el jueves, pero Ricky Martin no estaba ese jueves, así que canseamos la entrada para ir a ver la ópera, la obra de Evita, aquí y seguramente en Fantasma de la Ópera, en el domingo, se está haciendo los teatros replejos y se consiguen entradas, si uno tiene un poco de paciencia, desde 30 dólares, y si no tiene paciencia, la tenés que pagar hasta 300. Buenísimo. Muy Lagi, no podías dejar de estar ausente en el Día de la Patria y en tu programa, obviamente, así que te mandamos un abrazo muy grande y nos reencontramos a la vuelta. Gracias. Bueno, un abrazo para ustedes. Gracias por la paciencia. Chao, chao. Chao, Lagi. Chao, Lagi. Chao, Lagi. Chao, Lagi. Chao, Lagi.